Consigue ya tus canciones favoritas para tu teléfono móvil. Para tener la sintonía del Chigre en tu móvil, envía Chigre al 7777. Si prefieres el éxito de Lucas Castañón, Gústasme Mucho, envía a Lucas al 7777. Para conseguir el hit like a Playu de la Terremoto de Coyoto, envía a Playu al 7777. Ahora la música de terapia siempre irá contigo. Coste del mensaje Milenta Perres por Minuto. Para, para, guaje, guaje, para, para ese chifre. A ver, ¿qué hay eso de Milenta Perres? Pero, pero, no hay esta una televisión pública. No la pagamos todos los asturianos y asturianes de bien. De eso no. Equita, todo pago. Los cancios de terapia, todos, absolutamente todos, podéis atoparlos gratis en la nuestra página web. Ya sabéis, www.terapiadegrupotpa.com Fechos de Asturias. Fechos de Asturias. Fechos de Asturias.